Que bonita lluvia rosa, la que acaba de volar Que parece una bolsita, que no puedo olvidar No pasó una vez a mí, y no la he vuelto a mirar Ojalá que a mí se acuere, como yo me voy a acordar Yo quisiera que volviera, y que nunca más se fue Con sol en la boquita, muchos besitos me dieron Vuela, vuela, chupa rosa, no te canses de volar Hasta el día, mi amorcito, que ya no me avance de nada Me voy a cortar y la pena, a demostrar que te quiero ¡Y que me escucha el grito! Que nunca regresa la prueba, no importa si por ti juega Ya no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Aquí vuelve la existencia, y entiéndote a todos los queridos ¡Suscríbete al canal! Porque no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Porque no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Ya no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Yo creo que no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Porque no hay lo que pruebas tarde, por eso me decidí Pero hoy ya se ha dado mal Por el pecho de la bandera Vamos a continuar, por ahí tenemos el amor de cuatro paredes Que por ahí nos avanza a mi casa Vamos a enviárselo a conocerse por ahí mi amigo Por ahí nos cita, ok, para avanzar por aquí en esta noche Ok, avanzamos, revistas del norte Y enviamos esto, por ahí Y llamamos el amor de cuatro paredes Y llamamos, revistas del norte Y llamamos, revistas del norte ¡Gracias! 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 Las noches cuando me decían, siempre me amaré Que vaya bien, y por el resto de mi vida te recordaré